Díganlo así y diga esta hermosa XT660 No, pero así está fea Ay, co... Hola, ¿qué tal amigos de Parcho y Motero? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer cambio de aceite a la hermosa XT de Juan, entonces si quieren saber más, acompáñenos Bueno, ya, que bueno Bueno amigos, recuerden tener a la mano un recipiente pues para el aceite que le vamos a sacar pues la herramienta necesaria que en este caso no es gran cosa sería una copa dos copas y una llave listo realmente no es mucho lo que necesitamos cabe resaltar que pues como nosotros no tenemos la herramienta original de la moto pero tengo entendido que esta moto trae como una especie de laminita o protector acá para que el aceite caiga y no derrame esto, pues la verdad ninguna de las dos motos tiene ni la mía ni la de Juan tiene este protector entonces pues por eso vamos a improvisar ahí otra cosa que vamos a recalcar también muy importante nosotros compramos digamos que este motul de 4 litros para que nos salga mucho más económico solo necesitamos este motul y el filtro del aceite si lo compramos así utilizamos prácticamente un poco más de la mitad bueno concretamente 2.600 mililitros que es lo que se come la moto y para el próximo cambio realmente solo tendríamos que comprar un cuarto y esto nos ayuda a disminuir mucho los gastos este nosotros estamos haciéndole un cambio a las dos motos de más o menos cada 4.000 kilómetros 3.000 kilómetros el cambio de aceite lo hacemos pues digamos que bastante seguido a las recomendaciones que le traen a estas motos ya que por ser unas motos que no tienen digamos un régimen de revoluciones tan alto el aceite pues tiende a durar un poco más pero pues ya como por gusto personal y pues como por cuidado preferemos hacerlo de esta forma también vamos a a aprovechar y a cambiar el filtro del aire que pues ya esta moto pues la verdad no la hemos cambiado desde que Juan la compró vamos a quitar este tornillo como primera medida vamos simplemente a aflojarlo listo ahora lo que les estaba diciendo vamos a utilizar un recipiente y pues en este caso lo que voy a hacer es voy a utilizar los cartones del filtro del aire para ponerlo acá bueno ya pagamos el tornillo ponemos nuestro super invento recipiente abajo lo que vamos a hacer es soltar esto ya total y ahí tiene que salir el chorro de aceite así como el cocadito y listo esta moto tiene dos desfogues de aceite uno es este que está aquí digamos en el cárter por decirlo así en la base del motor y otro en la parte de la entera vamos a dejar que escurra un poquito acá y procedemos a quitar el otro vamos a abrir el medidor del aceite para que entre y circule aire y pues sea mucho más fluida la salida de este entonces vamos a cambiar el filtro del aceite mientras esto termine de escurrir vamos a quitar estos tres tornillos y este es una entrada de aire para o sea vamos a despresurizar como tal pues simplemente es para que entre aceite aire perdón y sea más continua la caída vamos a quitar este consta básicamente de tres tornillos recuerden aflojar los dos de a pocos no no todo de una sola en este caso esta moto no sé por qué razón tiene este tornillo un poco más pequeña en la cabeza mientras estamos haciendo esto pues ya digamos que dejó de escurrirla al otro lado vamos a correr la vacilla para este lado para que pues obviamente aquí va a salir un poco de aceite entonces pues caiga y no hagamos tanto reguero listo quitamos listo y de ahí sale más aceite vamos a escurrirlo un poquito antes de quitarla por completo pues ya podemos quitar todo nuestro filtro de aceite ay bueno ahí cayó pilas este este empaquecito que se ve acá que sería el de este tornillo pequeño que no se vea cristalizado ni roto ni nada en este caso pues vemos que está está bien si lo ven cristalizado o algo mejor cambiarlo porque pues por ahí puede empezarnos una fuga de aceite listo entonces esto lo vamos a a limpiar con papel higiénico o pues con un trapo muy limpio para quitar ya pues digamos lo que queda de aceite acá también vamos a hacer un invento porque esto sale apenas quita este tapón sale un chorro disparado entonces vamos a poner acá un cartoncito igual el mismo para que pues no hace reguero ponemos nuestro super invento así estos tornillos realmente son muy suaves recuerden también pues a la hora de que los van a apretar no no apretar demasiado no necesitamos tanto apenas quite esto va a salir un chorro de aceite listo lo mismo dejamos ahí que escurro un rato muchachos ya una vez terminó escurrir tanto acá al frente como en el cárter como pues tal vez un poco en el filtro o sea pues digamos a empezar a armar otra vez lo primero vamos a colocar el tapón de acá poner este tapón del cárter lo mismo esto pues si tienen torquímetro chévere si no puedes apretarlo pero pues no lo apretes demasiado porque pues puede ser perjudicial y si ustedes notan que este cuadrante del tornillo ya se está como desgastado o algo así es preferible que lo cambien y no que tal vez en el próximo cambio sea realmente difícil cambiar ese tornillo entonces vamos a apretarlo listo no necesitamos esta fuerza listo ahora vamos a pues armar como tal la parte del filtro vamos a colocar el filtro esto realmente no tiene mucha ciencia lo ponemos ahí y esta tapita es la que da el ajuste le damos un tornillo le damos dos tres vuelticas le damos el otro le damos el otro acuérdense apretar este tornillo listo con las manos tratamos de apretarlos lo más que se pueda ya que esto pues es una parte pues delicada del motor digamos dañar una rosca de estas y sería bastante bastante grave apretamos por partes lo mismo esto pues procuremos no apretar tan 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 fuerte es suficiente ya que pues yo con el tubo le hago bastante palanca ahí apretamos este desmano mucho y listo ya armamos todo la moto hay que aplicarle el aceite en dos ciclos en el primer ciclo por decirlo de esa manera le vamos a aplicar dos mil mililitros vamos a pues a tapar todo prendemos la moto unos 30 segundos damos un par de aceleradas y volvemos destapamos y aplicamos los mil seiscientos restantes ¿por qué? porque al tener digamos este depósito tan alto la moto necesita que por decirlo de alguna manera el aceite circule por dentro y se aloje en ciertos sitios del motor para que le quepa el otro en caso de que no hagamos esto y apliquemos los dos dos mil seiscientos de aceite que se lleva de una nosotros podemos hacer la medición y siempre nos va a dar errónea no nos va a dar digamos que la cantidad deseada podemos haber aplicado todo el aceite pero si medimos la mirilla la varilla indicadora no va a marcar nada entonces tenemos que hacerlo de esa manera ¿listo? entonces vamos a hacer entonces pues con ayuda del embudito con ayuda del embudito pues vamos a ir aplicando el aceite ¿listo? ya aplicamos dos mil mililitros de aceite o dos cuartos vamos a sellar vamos a prender la moto vamos a agarrarla unos treinta segundos vamos a agarrarla de aceleradas para que el aceite circule bueno vamos a hacer la medición vamos a introducir esta varillita sin sin enroscarla marca muy poquito no sé si lo alcanzan a ver ¿listo? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues aplicar el resto de aceite para que ya nos marque por lo menos entre esta y esta rayita si nos marca entre eso ya ya podemos decir que tiene la cantidad ideal listo ya cuando pues aplicamos el resto de cuando aplicamos el resto de aceite podemos medir ya saben medimos sin enroscar ni nada y ya aquí vea ya se puede ver donde nos está marcando el aceite entonces ya listo tapamos recuerden que esto solo lo apreten con la fuerza de las manos no necesita más fuerza listo y como tal pues ya ese sería el cambio de aceite del XS60 ahora lo que vamos a hacer es cambiar el filtro del aire simplemente lo vamos a quitar limpiar la zona y poner esto es pues digamos que es un preventivo de nosotros mientras ya las llevamos a un taller especializado para que las sintronicen calibre pálvulas y ese tipo de cosas ya un poco más complejas que pues todavía no podemos manejar aquí en el canal entonces pues sigamos damos este tornillo listo esta tapa tiene un pin acá debajo otro acá y aquí ancla con dos paleticas entonces lo más fácil es siempre sacar de acá corremos hacia acá lo mismo en la parte de abajo y ya después de eso hacia atrás o hacia abajo para que salgan estas dos pestañitas que ancla con este carenaje listo ya ahora ya podemos acceder como tal a la caja filtro esto son solo cuatro tornillos estrella entonces quitamos estos tornillos listo una vez quitamos los tornillos sacamos esto y aquí ya accedemos a como tal lo que es la caja filtro revisamos que pues esto no tenga no tenga aceite eso nos podría dar un buen síntoma de en que estaba esta la moto si esto está lleno de aceite vean como se ve ese filtro esto ya realmente ya está para cambio ya está bastante feo entonces pues vamos a pegarle una limpia con con toallitas humedas como tal limpiamos y colocamos el nuevo filtro limpiamos realmente lo único que tiene es polvo y tierra está un poquito pues mojada pero pues los que vieron el instagram saben que acabamos de lavar las dos motos ya saben no olviden seguirnos también en instagram y en facebook como parchemotero entonces limpiamos y listo ponemos el otro filtro entonces aquí vean la la diferencia del viejo y del nuevo entonces vamos a colocar el filtro realmente esto no tiene mucha ciencia simplemente entra ahí ah bueno tiene estas dos pestañas estas dos pestañas van en la parte de afuera entonces no de entrada así sino así y listo eso es todo ahí ya entra colocamos la tapa de acá la ponemos de la segura vamos a colocar los tornillos recuerden no apretar de una sino los colocan todos y van apretando en cruz y listo y listo entonces la tapa así como la sacamos la vamos a colocar primero metemos acá las dos paleticas otra atrás las dos paleticas así entramos de acá abajo del fin de acá abajo ustedes sienten entran acá y listo aquí vamos a dejar el tornillo ponemos el tornillo y sacolocamos la silla esta silla tiene esta paletica que ancla acá en este huequito entonces de entra ahí y después cae ahí asegura de entra cuando doy el filtro eso si fue muy muy rápido ese filtro de aire realmente la mayoría de motos cambiar el filtro del aire es muy muy fácil no siento más amigos pues no olviden suscribirse darle like si les gustó el video si tienen algún tipo de comentario pues nos lo dejan ahí trataremos de responder con quien más se pueda pues ya saben suscríbanse denle like nos vemos en un próximo video chao chao